En la cita han estado presentes miembros del equipo de gobierno encabezados por el alcalde y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar y delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. Asimismo, acudieron el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Giraltar, Carlos Fenoy, el de la Asociación de Comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García, Francisco Soto, presidente de la Asociación de Comercio Tradicional Casco Histórico, así como empresarios y vecinos de la zona. La Andalucía ha señalado que estamos ante una magnífica ocasión para poder generar empleo y riqueza para algeciras y los algecireños, ya que es un tren que no podemos perder, especialmente ahora que los fondos para financiar esos proyectos ya están liberados y para ello es básico contar con la participación de todos para hacer un gran proyecto en el barrio de la Caridad. Para exponer fórmulas que han sido aplicadas en otras grandes ciudades en lo que a proyectos de desarrollo se refiere, se ha contado con la participación en la reunión de responsables de la empresa Auren, que ha llevado a cabo la transformación del barrio del Soho de Málaga, al tiempo que han sido escuchadas las valoraciones de proyectos desarrollados con fondos europeos en otras ciudades, caso de Cádiz o la propia capital malagueña.